Se hace el loco con Greicy, ¿qué? Eh, China, discúlpame, ¿es Greicy o Keka? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¿Qué se está pasando? Edwin Sierra se hace el loco. Colocha revela que cómico la... desde los 14 años. ¡Qué fuerte! ¡Cucha, cucha, cucha! Espérate, eso lo acabamos de ver, ahí mismo se me ponen los medios de punto. ¡Qué increíble lo que acabamos de ver! O sea, las declaraciones de Greicy son... Lo que pasa es que Greicy... O sea, este hombre puede ir a la cárcel perfectamente. Alguien en Amor, 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 Greicy reveló algo que no había querido soltar y que le estuvo preguntando su hermana, diciendo que Edwin no había tenido ciertos comportamientos indebidos hacia ella cuando ella era todavía menor de edad. Entonces, temo que me deporte. La verdad que sería una pena porque... Fue ese de quien fuese. Fue ese de quien fuese el hijo de Edwin. Fue ese de quien fuese. Fue ese de quien fuese su hijo, bien de arroz quemado con huevo frito o bien de Edwin, el hijo se criaría lejos de su papá. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a ella es que vuelva a su país. Que tengan una vida distinta, que empiecen desde cero, fuera de todo este tema medio. Por su normalidad mental, ¿verdad? Pero ella cuando salió embarazada, se fue para Colombia y estuvo viviendo embarazada en Colombia con el chico este íntalo. Pero recordemos que allí solo comía arroz quemado con huevo frito. Pero nunca se comprobó realmente si se hizo una cita. No, aparte de que salieron fotos como... No, y Milena, y Milena en alguna ocasión que vino a visitar, nos dijo que vivía en San Andrés. Qué complicado que tantos años después, por fin suelte esta información que ella, que él tenía un comportamiento no adecuado hacia ella cuando era menor de edad, ¿no? Milena había pedido durante la hora, la verdad que ella lo diga, lo diga, lo diga. Y en ningún momento soltó la información. Ayer, pero y prácticamente... Perdón, Rodrigo y prácticamente se lo exprimieron. No, entonces sale a la luz esta declaración que es difícil, ¿no? Porque no... Bueno, ya tenemos la versión o lo que pasa la versión. Claro, definitivamente haber esperado tantos años para decir esto y que recién ahora se pueden tomar cartas en que el asunto está muy mal, ¿no? De hecho, desde un inicio, desde un inicio, o sea, justo yo ayer conversaba un poco de ese trabajo que comentaba y decíamos, ¿no? Ok, sí, Edwin ha cometido definitivamente un error carrafal y ella también. Pero también hay un puntito que creo que fue al menos el único que veo hasta ahora en el que le falló a Milena, que es si tu hermana de 14 años o menor de edad viene a decirte que está sufriendo algún tipo de hostigamiento por una persona que encima es tu pareja, lo único que debería hacer es agarrar, cogerlo a los pelos y lo que sería y que lo metas a decir. Es que, ¿sabes qué? Yo también creo que en algún momento Milena, en vez de estar investigando e investigando e investigando y buscando pruebas y todo, porque ella dijo que ya sabía que se veían, solo que investigaba e investigaba, pero estar investigando tanto de repente, otra posibilidad hubiese sido en ese momento actuar, ¿no? Claro, de hecho también ponerse sus zapatos es una situación difícil porque era el papá. Bueno, ¿tenemos alguna declaración o algún dato que Edwin cierra después del sillón del malo rojo? ¿Pudo? Más adelante va a venir algo muy interesante. Parece que la máscara de nombre del año viene con cierre, la obvio porque no, todavía no vamos a tener nada. No, no, no. Yo creo que se puede guardar porque incluso el consejo de un abogado es que se calle, porque cualquier declaración que debe jugar en su contra, ¿eh? Mira, mediáticamente mucha gente opta por el silencio porque basta que aparezca otro escándalo para que el tuyo quede atrás. La semana pasada tuvimos un tema de infinitidad que ahora nadie comenta porque salió eso. La próxima semana de repente eso también pasa porque la gente le dará muestra otra cosa. O sea, la gente opta por no decir nada porque dice, bueno, ya el tipo se va a encargar de eso por más que yo haya hecho algo malo. ¿Por qué podría ser deportada en todo caso? ¿Por qué? Bueno, porque en el valor de la verdad respondí una pregunta donde dijo que se había ingresado de ilegal y ella dijo que sí. Pero eso todo el mundo lo sabe, hasta las mismas autoridades se lo permitieron. Pero lo aprendió porque estaba embarazada. Claro, pero ¿sabes qué? Creo yo que las autoridades han visto el programa y me han dicho, bueno, ya todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha respondido, no podemos quedar tan mal, hay que actuar. Pero su situación en el país, cuando hablamos con su abogado, él había dicho que no era ilegal, sino irregular, que había una diferencia entre una y la otra. ¿Y cómo se hace parte? ¿Se vuelve regular? Que lo irregular se puede regular mediante un proceso, y lo ilegal simplemente... Bueno, pero ¿ya cuánto tiempo tiene ella de haber ingresado de esa manera? Bueno, no hay que adicionarlo. Hace bastante tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente, si las autoridades se ponen a finas, Gracie podría regresar a Colombia, porque obviamente ella ya aceptó que entró de una manera no debida, y bueno, lamentablemente con la sociedad... Yo también estoy de acuerdo con la China, que lo mejor que puede hacer es regresar a su país. Es verdad. Yo eres un sobo y siempre dice lo que dice la China. Bueno, yo insisto que deberíamos tratar de buscar algo de Edwin Sierra, porque lo que me asusta es que pase una semana, aparezco un nuevo tema y Edwin Sierra le diga, ¡Ja, ja, se voy a repetir! Ya no tengo que decir nada. Y eso va por la vía legal, pase lo que pase. En vía mediática, lo legal sigue avanzando. Y yo creo que...